Bienvenidos a Retazos de Hace Unos Años Corría el año 1721, cuando un 29 de septiembre, los padres jesuitas Felipe Suárez y Francisco Herbas fundaron la misión de San Miguel Arcángel en la región de Chiquitos. Y esta es su historia. 25 años antes, en 1696, se había fundado la Reducción o Misión de San Rafael Arcángel, hoy San Rafael de Velasco, siendo la segunda de una serie de 11 misiones jesuíticas fundadas en la región. Esta misión de San Rafael, al ser la única en la zona, poco a poco fue sobrepasando la capacidad de albergar indígenas, ya que a ella habían llegado diferentes tribus que se fueron congregando, lo que hacía muy difícil su administración y su mantenimiento. Para colmo de males, el 4 de mayo de 1719, un gran incendio destruyó las plantaciones y gran parte de las casas, además de la iglesia de la Reducción. Por lo que los padres jesuitas decidieron que la misión debía dividirse y crearse otra. Una vez ubicado el lugar, a unos 40 kilómetros de la misión de San Rafael, con un grupo de nativos, los religiosos procedieron a la limpieza del mismo y a iniciar los sembradíos que sustentarían a la nueva población. El proceso de traslación de los nativos de la misión de San Rafael se efectuó por partes, ya que cada familia o etnia debía construir sus casas y fijar sus chacras, siendo las primeras familias trasladadas en primavera del año 1720. A mediados del año siguiente, 1721, ya se habían trasladado un buen grupo de familias y la pequeña iglesia ya estaba edificada, por lo que el 29 de septiembre de 1721 se procedió a la bendición del pueblo y de su iglesia, dando por fundada la nueva misión encomendada al patrocinio de San Miguel Arcángel, cuya fiesta se celebra el mismo día. La tribu, las tribus o parcialidades que fueron trasladadas a San Miguel eran la mayoría de pueblos chiquitos. Luego de 23 años de vida, de acuerdo al informe del gobernador Cristóbal Retes de Ugalde, en el año 1744, en la misión de San Miguel, vivían cerca de 3.000 almas al cuidado de los padres jesuitas. Ese mismo año, de 1744, el padre Juan Mesmer llegó al lugar a ayudar a los padres de la misión de San Miguel Arcángel, quien, demostrando verdadera habilidad en la arquitectura, diseñó y construyó el Templo Misional de la Reducción, cuyo diseño serviría de base para otro gran arquitecto, el padre Smith, quien, años después, construiría las iglesias de San Javier, San Rafael, San Juan el Bautista, Concepción y la de Buenavista, antes de ser reemplazada por el diseño actual. La construcción del patrimonio, del actual Patrimonio Cultural de la Humanidad de San Miguel, se inició en el año 1748, siendo concluido en el año 1760, y posteriormente fue completamente restaurado por el arquitecto de las misiones, Hans Roth, entre los años 1980 a 1983. Este templo cuenta con un altar de hojas doradas que es único en la zona, así como con sus grabados y la impresionante hermosura de sus pinturas murales y tallados, todo realizado por manos nativas, habilidad que se mantiene hasta hoy. Al fondo se destaca el retablo mayor, tallado en dorado con elegantes columnas salomónicas. El techo del presbiterio es decorado con motivos geométricos y con un gran corazón de Jesús rodeado por ángeles. Angelitos orantes se alinean sobre las peanas en correspondencia con las pilastras del presbiterio. Dos candelabros de Pascua resaltan por su imponente tamaño, cerca de cuatro metros de altura, y por la calidad del labrado. Completan el decorado escultórico de la iglesia una estatua de San Miguel. Los confesionarios, tallados con una magistral habilidad por los nativos, son también motivo de orgullo y de asombro por los visitantes. A la izquierda, el campanario asume una posición predominante con el aspecto de torre maciza que simboliza el control jerárquico sobre toda la misión. Como atestigo a su ubicación en eje con la puerta de la casa del sacerdote, ubicada justamente al fondo del patio del colegio. En la fachada de la iglesia, las imágenes pintadas de San Pedro y San Pablo están rodeadas por una exuberante decoración vegetal que se extiende también a la pared del patio. El 27 de febrero de 1767, el rey de España, don Carlos III, emitió su famoso decreto real mediante el cual ordenaba a todos los gobernantes y virreyes de todos los reinos de España y sus colonias que procedan al extrañamiento o a la expulsión, captura y encarcelamiento inmediato de todos los padres jesuitas de los territorios y colonias españolas. En lo que corresponde a los territorios de Chiquito, esta orden fue cumplida por el gobernador don Luis Álvarez de Nava a inicios del mes de agosto del mismo año de 1767. Para realizar la captura y expulsión de los padres jesuitas de San Miguel, el gobernador Luis Álvarez de Nava delegó al comandante Diego Antonio Martínez de la Torre para que se haga cargo del apresamiento y de los religiosos de las misiones de Chiquitos. El militar designado, al mando de 80 soldados de caballería, partió de Santa Cruz de la Sierra rumbo a Chiquitos el 21 de agosto de 1767, habiendo llegado a San Francisco Javier a comienzos de septiembre, desde donde delegó al capitán de infantería Francisco Gutiérrez de Villega y a Jacinto de Portilla a las misiones de San Javier, San Rafael, Santa Ana, San Ignacio, San Miguel y Concepción. Los dos oficiales, Gutiérrez y Portilla, acompañados de soldados, llegaron hasta la misión de San Miguel el 7 de octubre de 1767 y durante la madrugada, los soldados rodearon la misión e iglesia para evitar la fuga de los religiosos jesuitas, tratando de apresarlos con cautela para no despertar sospecha en los nativos. Luego ingresaron al edificio y apresaron al padre superior de la misión, don Gaspar Campos. Al clavear, iniciaron su trabajo de inventario de todos los bienes de la misión, levantando la siguiente acta. En el pueblo de San Miguel, una de las misiones de Chiquitos, el 7 de octubre de 1767, el capitán de infantería, don Francisco Gutiérrez de Villega, comisionado, nombrado por el teniente coronel y comandante de estas misiones, don Diego Antonio Martínez, para los embargos e inventarios que se deben hacer de todos los bienes que poseen los reverendos padres jesuitas en virtud del real decreto expedido en el pardo a 27 de febrero de este mismo año, y usando las facultades que me confiere acompañado del subteniente de infantería, don Jacinto de la Portilla, que sirvió de testigo, intimé dicho real decreto al reverendo padre Gaspar Campos, cura doctrinero de este pueblo, quien luego se conformó con el real ánimo de nuestro soberano, y, incontinentemente, pasó a entregarme las llaves de los aposentos, almacenes, librerías y sacristía a los que se siguió el secuestro de los bienes. Al finalizar el inventario con los ambientes de la misión, se pasó a las estancias en las que se registraron los siguientes bienes. La estancia San Francisco, distante a ocho leguas al poniente con 2.500 cabezas de ganado vacuno, y la estancia San Luis, que dista tres leguas del mismo rumbo, con 1.500 cabezas de ganado, además de 450 caballos y yegua, 40 mulas de silla y carga, que estaban repartidas entre ambas estancias. Luego, en compañía del padre Gaspar Campos, se hizo el inventario de la iglesia, sacristía, coro y los otros ambientes de la iglesia, con lo que concluyó el inventario cerrando el acta de la siguiente manera. Con lo que se concluyó este inventario, y por no haber sujeto en quién hacer el depósito en forma, se le entregó todo en el contenido de las oficinas, viviendas y estancias al padre Juan Mesmer, quien queda al reparo y cuidado del almacén cerrado, cuya llave llevo para entregar al comandante teniente coronel don Diego Antonio Martínez, para que dicho señor, en vista de los instrumentos, determine lo que hubiere por conveniente más útil al real servicio. Así lo proveí, mandé y firmé, actuando ante mí y testigo a la falta de escribano público ni real en esta misión, de San Miguel, en 7 de octubre del dicho año. Firma Francisco Gutiérrez de Villegas, testigo Jacinto de la portilla. Una vez llegada a la República, en el año 1825, al año siguiente se hizo la división política de la República de Bolivia, y en lo que respecta a la población de San Miguel, ésta pasó a ser parte de la gran provincia de Chiquitos. El 16 de julio de 1831, el científico francés Alcides de Rouigny visitó la misión de San Miguel Arcángel, y estas son las líneas que escribe al referirse a esta población. Al entrar en el patio del colegio de San Miguel, encontré al gobernador que montaba a caballo para salir a mi encuentro. Había venido expresamente para recibirme desde Santa Ana, la capital, y su residencia habitual. San Miguel es una de las misiones mayores del país. Cuenta en la actualidad con 2.500 habitantes, todos de la raza chiquita. Su ubicación es encantadora, ocupa la cima de una suave colina, rodeada de campos de cultivo sobre los cuales la vista se desliza con agrado para detenerse más allá a distancia, en bosques cuyo verdor asombran, sombrío, encuadran todo el horizonte. Grande y espaciosa, la misión encierra algunos de los mejores edificios de la provincia. La iglesia es notable, sobre todo por sus dimensiones y su frontipocio de columnas. En su interior, tuve la ocasión de admirar una estatua de San Miguel, patrono de la misión, esculpida en Roma por un artista excelente. En la iglesia, en esa iglesia de ricos ornamentos, escuché buena música italiana que los indígenas ejecutaron. Las casas de ellos están muy bien alineadas y sobre todo bien distribuidas de manera que el aire circule libremente. Posteriormente, el 15 de julio de 1867, el entonces presidente de la República, don Mariano Melgarejo Valencia, mediante decreto, dividió la provincia de Chiquitos en dos partes, creando en el norte la provincia de José Miguel de Velasco, en honor al cuatro veces presidente de la República y hombre nacido en la región. La nueva provincia de Velasco incluía los actuales municipios de San Javier, Guarayos, Concepción, San Miguel, San Ignacio y Santa Ana, con capital San Miguel de Velasco. Siendo nombrado como gobernador de la nueva provincia, don Pedro José de Urtubey, en reemplazo de don Marcelino de la Peña, quien antes era el gobernador de la provincia unida. El 12 de octubre de 1880, el presidente de la República, don Narciso Campero Leyes, nuevamente modifica la estructura de las provincias, creando oficialmente, mediante ley, la provincia de Velasco y el municipio de San Ignacio, designándolo como capital de la provincia. La provincia de Velasco mantuvo bajo su jurisdicción a las mismas poblaciones del año 1867. Luego, por ley del 16 de septiembre de 1915, el presidente, don Ismael Montes Gamboa, creó la provincia de Ñuflo de Chávez, separándola de la provincia de Velasco, la que queda con los municipios de San Rafael, San Miguel, San Ignacio, tal como está en la actualidad. Felicidades a todos esos valientes y valerosos hombres y mujeres migueleños al recordar un año más de su fundación. Saludos, saludos y bendiciones para todos. Muchas gracias.